En redes sociales ha crecido la polémica en torno a las pláticas y lives que conduce Luis Castilleja, mejor conocido como el Tematch. Sus críticos señalan que las prácticas en sus retiros, como los bautizos con su logo, son más propios de una secta. ¿Le tienen miedo a la canceladita de las feministas? Pues ahora van a saber lo que es el terror. El Tematch era un actor que a partir de 2021 empezó a encontrar éxito como odador motivacional. En la actualidad goza de una fuerte presencia en casi todas las plataformas, ya que ha logrado llevar su discurso de autoayuda masculina a millones de seguidores, a quienes llama su ejército de los compas. Sin embargo, su discurso, notoriamente antifeminista, ha sido tachado de misógino y da motivo de preocupación cuando esta retórica se mezcla con rituales y técnicas de mercadotecnia, dirigida a una audiencia de jóvenes en pleno desarrollo emocional.